En el tema generación de empleo, la primera intervención del señor Alejandro Toledo por dos minutos y medio, luego preguntas de 30 segundos cada una de los señores Luis Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski, e intervención final del señor Toledo por dos minutos. Señor Toledo, dos minutos y medio, por favor. Mr. Kuczynski, no se sacuda ahora usted, ¿eh? La respuesta de la democracia al antisistema es un Estado que promueve trabajo y más futuro. Nosotros sabremos que el país crezca tres millones y medio de puestos de trabajo, creciendo a una tasa promedio de siete por ciento. Bueno, esto lo hacemos en democracia, no en un modelo estatista que genera incertidumbre y que da un salto al vacío. Dejemos mucho a los cachuelos y entremos a los trabajos estables. Con medio millón de dólares de inversión podemos generar cuarenta y tres puestos de trabajo en construcción. Con medio millón de dólares en turismo podemos generar sesenta puestos de trabajo. Necesitamos impulsar la micro y la pequeña empresa, que son mano de obra intensiva. Pero todo esto será solo un sueño si el camino es equivocado, si tomamos el camino del estatismo, si rompemos la regla del juego, si desestimulamos la inversión privada, nacional y extranjeras. Después de todo, no habrá nuevos empleos si no hay inversión. Si no hay estabilidad, no vendrán los capitales necesarios para darle la continuidad al crecimiento. sectores como agroindustria, manufactura, turismo, son intensivas en mano de obras. Amigo trabajador, el 10 de abril tú tienes que decidir entre nuestra propuesta de más trabajo o escoger los modelos de Venezuela, de Bolivia o de Nicaragua. Ahora, eso significa un salto al vacío. Y a mí me gustaría que sobre este tema toque el comandante Humala. Gracias. Muy bien, señor Toledo, gracias por su intervención. Intervención de 30 segundos para la pregunta del señor Luis Castañeda, por favor. Segundo. Gracias. No, yo ya pregunté. Por favor, le robamos al público que mantenga silencio, si son tan amables, para que nos escuchemos completamente bien. En realidad, prácticamente era que el gobierno suyo, doctor Alejandro Toledo, mantuvo un 80% de empleo informal. ¿Va a seguir manteniendo esa informalidad? Muy bien, señor Castañeda, gracias por su intervención. Tenemos ahora la intervención de 30 segundos también del señor Pedro Pablo Kuczynski, por favor. Muy bien, señor Castañeda, gracias por su intervención. Tenemos ahora la intervención de 30 segundos también del señor Pedro Pablo Kuczynski, por favor. Una pregunta al candidato Alejandro Toledo. Hace un mes, usted proponía 2 millones y medio de nuevos empleos. Ahora propone 3 y medio. ¿Qué ha pasado? ¿Será que yo propuse 3 y así vamos subiendo? Lo importante aquí es cómo se hace. Gracias, señor Kuczynski. Intervención del señor Alejandro Toledo durante dos minutos, por favor. No, la economía está incrementando su recaudación fiscal, la informalidad se está reduciendo. Lucho, es cierto que las economías en América Latina tienen una gran informalidad, pero se están incorporando gracias al crecimiento. Muchos de las micro y las pequeñas empresas se están formalizando y eso está ayudando a la recaudación fiscal. No, yo no estoy en competencia con usted, Mr. Kuczynski, sobre los puestos de trabajo, porque si hay algo que sé es economía del trabajo. Quiero que usted sepa que crear 500 mil nuevas viviendas, si se ha olvidado usted, generan más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos. Si le damos valor agregado a nuestra producción y no solo exportamos materias primas, podemos generar más puestos de trabajo, repito, en agroindustria, manufactura, turismo, gastronomía. Ahora, necesitamos transformar nuestro aparato productivo para darle mayor valor agregado y generar puestos de trabajo. Yo no comparto su pesimismo, yo creo que podemos generar 3 millones y medio de puestos de trabajo productivo y bien remunerado. Es muy importante porque ahora uno puede tener trabajo, pero no tiene una buena remuneración. Lo invito a mirar las cifras por sectores y se dará cuenta que su pesimismo sobre generar 3 millones y medio de puestos de trabajo no tiene sentido en el contexto de la economía de ahora. Muchas gracias.